Nunca me despedí Te juro que ese día no encontraba las palabras para ti Buscaba las exactas pero no las encontraba Era como subir la ladera por donde aislaba Pero fui feliz contigo, tal vez fuiste un abrigo Tal vez tu ombligo en mi casa encantada Tal vez no supe explicarte que me muero sin ti Tal vez me tape la boca y no me viste sonreír Pero lo hacía, me vino grande la alegría No siempre tiene uno lo que pretendía Me acuerdo del metro, de la gran vía De las luces navideñas decorando cada esquina Mi abrigo de plumón, la línea de tus ojos, mi ron Tu puerto de indias con frutos rojos Antes te miraba de reojo como a un dios Ahora lo que miro son tus fotos Adiós Y tú ya sabes que yo voy a estar aquí Después de conocerte donde voy a ir No conozco un sitio que me haga feliz Que no vaya de tus piernas hasta tu nariz Y tú ya sabes que yo voy a estar aquí Después de conocerte donde voy a ir No conozco un sitio que me haga feliz Que no vaya de tus piernas hasta tu nariz Nunca me despedí Te juro que lo hice en una carta que jamás te di Yo quería recorrer cada rincón de tu cuerpo Pero a un niño de pueblo le queda grande Madrid Tú recuerdas como me abrazabas Recuerdas la voz que ponías cuando llamabas Parecías una niña ilusionada y lo estabas Yo también pero siempre callaba Hoy me torturo con eso No puedo volver atrás pero escribirte alivia el peso Olvidé ser divertido y más travieso Estaba tan nervioso que fallé, te lo confieso Pero eso quedó lejos, como tú y yo en el espejo Sacándonos fotos sin complejos Los primeros vencejos que aprendieron a volar de dos en dos Hoy vuelan solitos Adiós Adiós y gracias por cada segundo Adiós mi mundo, adiós mi rumbo, mi locura Hoy me tumbo donde te besaba a oscuras Feliz de que me hicieras creer de nuevo a estas alturas No me debes nada ni yo a ti tampoco El amor no siempre gana y menos cuando es entre locos Pero gracias por el tramo compartido Prometo recordarte y estar siempre agradecido Pero ahora déjame llorar Pues que vas a decirme que debo hacer hasta el final Déjame llorar al menos antes de saltar Del abismo que produce imaginarme que no volverás Déjame llorar te he dicho Es como si alguien muere pero no hay cuerpo ni hay nicho Porque está vivo y se ha ido porque ha querido Pero tienes que echarlo de menos como han fallecido Y tú ya sabes que yo voy a estar aquí Después de conocerte donde voy a ir No conozco un sitio que me haga feliz Que no vaya de tus piernas hasta tu nariz Y tú ya sabes que yo voy a estar aquí Después de conocerte donde voy a ir No conozco un sitio que me haga feliz Que no vaya de tus piernas hasta tu nariz Y tú ya sabes que yo voy a estar aquí Y tú ya sabes que yo voy a estar aquí Después de conocerte donde voy a ir No conozco un sitio que me haga feliz No conozco un sitio que me haga feliz Que no vaya de tus piernas hasta tu nariz Y tú ya sabes que yo voy a estar aquí Y tú ya sabes que yo voy a estar aquí Después de conocerte donde voy a estar aquí Después de conocerte donde voy a estar aquí Después de conocerte donde voy a estar aquí No conozco un sitio que me haga feliz No conozco un sitio que me haga feliz Que no vaya de tus piernas hasta tu nariz Adiós.